Estás en el lugar indicado. Pedro Infante, el ídolo inmortal. Prepárate para un viaje al pasado. Reporte policíaco el 15 de abril de 1956, a las 8 horas, en la calle 72, entre la 43 y la 45. El auto, con placa 77-35-33, guiado por Antonio Pérez atropelló a la menor Josefina Rivero, fue canalizada a la Cruz Roja. En tanto el investigador, licenciado Aviles Cuevas, y su secretario, Martín Vales, se constituyeron en ese lugar, para tomar la declaración de la menor. Se procedió a la detención del responsable. A las 7.30 horas, falleció la señorita, Ruth Rosel Chan, de 18 años de edad. Fue entregado su cuerpo a sus padres, el señor José Rosel y señora Esther Chan de Rosel. Les acompañaron los hermanos de la víctima, Lorda de Cawich, Irma y Violeta, así como Aaron Rosel Chan, procedente este, de la Ciudad de México. El duelo se realizó en número 487-A, de la calle 87, de donde partirá el cortejo hacia el Cementerio General de Mérida. No es la verdad absoluta. Es lo más apegado a los acontecimientos, sin tendencias, ni favoritismo, que en su momento los diversos medios y testimoniales, dieron cuenta de los sucesos. Nosotros, solo damos a conocer esa información con imparcialidad y respeto, por medio de estas charcuterías. A las 10 horas, en la calle 63, fue colisionada una camioneta, que transitaba de norte a sur, guiada por José Alfio Sosa, por la ambulancia de la Cruz Roja que transitaba de poniente a oriente, guiada por Pablo Uribe, resultando la ambulancia, con la defensa delantera deteriorada. El responsable resultó ser Alfio Sosa, por no permitir el paso a la ambulancia que atendía la emergencia del accidente aéreo. A las 10.30 horas, el agente Ricardo Comas, condujo a la Cruz Roja al menor de 11 años, José Trinidad May Magaña, por presentar herida de 5 centímetros en la frente, al caer del techo de su vivienda en la colonia Vicente Solís, al pretender ver el siniestro. A las 11 horas, la patrulla número 3, conducido por los oficiales, Baquedano y García, tuvieron conocimiento de un incendio, en el predio número 421 de la calle 64, a, propiedad de Isidra Chan, quemándose, casi en su totalidad, por ser de barro y palmas, el cuerpo de bomberos, acudió al lugar sofocando el fuego. El origen fue, dejar el anafre encendido por acudir a ver el siniestro del avión que cayó en la 84. A las 13.10 horas, los oficiales Leo y Góngora, en la calle 64 por 73, detuvieron a Carlos Cruz, en estado de ebriedad, además de no contar con la licencia respectiva, que guiaba el auto particular placa 77-30-33, que conducía con la intención de llegar a la zona del accidente donde cayó el avión, ocasionó graves daños a varios autos en su descontrolado manejo. A las 15.00 horas, el oficial Sánchez, en la moto número 1, de la policía militar, escoltó hacia la Cruz Roja, al auto particular placas 77-78-43, guiado por Humberto Rejón, quien transportaba a Pascual Navarro Canche, que presentaba la amputación de la pierna derecha, fractura del brazo izquierdo y golpes contusos que le ocasionó el tren número 55, con destino a Sotuta, a la salida del pueblo de Canazín, cuando el accidentado viajaba en la plataforma de uno de los vagones, intervino en él, caso el sargento segundo u Bartolomé Carrillo, del Cuerpo de Seguridad Pública. El accidentado, dado su gravedad, fue llevado al hospital Oran, teniendo destino final el hospital, 20 de noviembre, por ser ya imposible el acceso, quedando en estado comatoso. El capitán segundo, Serrano y el suboficial Puente, condujeron a la Cruz Roja, a Feliciano Huen, atropellado por Feliciano y Gilberto Argaez, padre e hijo, en el pueblo de Cholún. Los agentes lo recogieron en el crucero de la avenida, Itziminá, con dirección al lugar del accidente aéreo, dado que los responsables se habían dado a la fuga. A las 15.15 horas, los oficiales Baquedano y García, en la calle 58 por 67, detuvieron y condujeron al departamento de averiguaciones previas, a Miguel Góngora, por queja de la señora María Casiana Tec, a quien acusó de introducirse a su domicilio y robarle objetos diversos, aprovechando la ausencia de la señora Casiana por ir al lugar del accidente. Los oficiales, también recibieron reportes de robo de varias casas, en varias zonas de la ciudad, al ser abandonadas por sus propietarios, para acudir a la zona cero, donde murió la tripulación del avión de Tansa. A las 18 horas, se constituyó el delegado investigador, en turno del departamento de averiguaciones previas, licenciado Pedro A. Cervera Ojeda, acompañado de su secretario, Rafael Sierra Méndez, al predio 587 de la calle 86A, conocida como Avenida Aviación, a efecto de proceder a la diligencia de descripción e identificación ocular, quedando en el acta asentado, que corresponden los cadáveres de tres masculinos, el primero a Pedro Infante Cruz, el segundo a Víctor Manuel Vidal y el tercero, Marcial o Marciano Bautista, dando fe de tener a la vista dentro de un ataúd los despojos, para su canalización al hospital, Orán, para realizar los estudios que confirmen la identidad. Ante el delegado investigador en turno, del departamento de averiguaciones previas, compareció Lilia María Cawich, quien vive en el predio 530 de la calle 82, manifestando que en la mañana, sin precisar hora, salió su hija Elsie María Canche Cawich, de 11 años de edad y hasta la tarde de hoy, no ha regresado, proporcionando su media filiación para boletinarlas. Disfruta de los viajes al pasado donde seremos testigos de las charcuterías, totalmente gratis. En las diversas plataformas sin distraer tus actividades, solo escucha, cierra tus ojos y deja volar el poder de tu imaginación. Con las investigaciones de Héctor Bueno, Toto, no olvides compartir. También ante el delegado investigador, se presentaron los esposos, José Rubio Milán y Flora González de Rubio, en compañía de su hijo Horacel Orlando, para solicitar su intervención para que el párroco la iglesia de Itziminá, le devuelva el anticipo que pagó por derechos matrimoniales, cuyas nupcias estaban programadas para las 10.30 horas, ya que la futura esposa, señorita María Teresa Poop Canche, nunca se presentó, por acudir al lugar del accidente del avión siniestrado. El párroco se negó a devolver el anticipo, por lo que se originó una trifulca involucrando a familiares de los contrayentes y el párroco. También estuvieron en el lugar de los hechos el general brigadier, Jesús Sánchez Armendariz, comandante del batallón y el teniente coronel, Jesús Castro Gutiérrez, subjefe del mismo, Capitán Óscar González Sánchez de la planta de la zona militar, informando que todo el cuerpo militar se encontraba resguardando la zona. Se calificaron a 68 personas detenidas, de las cuales 58 pagaron sus multas. Cuatro pasaron al interior de la cárcel municipal, tres a la penitenciaria, dos libres a reserva y uno amonestado y libre. Las sanciones aplicadas fueron 1,50 pesos, 3,11 pesos, 1,16 pesos, 47,22 pesos, 5,33 pesos y 1,55 pesos, sin contar los que fueron consignados directamente. En el Centro Médico del Sureste, fue sometido el día anterior a delicada intervención quirúrgica el Capitán Miguel Gamboa Angulo, jefe de la Policía de Mérida. Se reporta su estado al día de hoy satisfactorio. 16 de abril de 1956. A la una de la madrugada, la Cruz Roja informó que falleció en menor Isidro Baltasar Martín Cruz, uno de los que sufrieron graves quemaduras al ser alcanzado por el combustible ardiendo que iba regando el avión del trágico accidente ocurrido el día anterior. Por la vía aérea, llegó a esta ciudad la señora Irma Dorantes acompañada de licenciado Rodolfo Landa y Jaime Fernández, secretario general y de finanzas de la ANDA, respectivamente y los periodistas Arturo R. Blancas, por el diario Novedades, Jorge Dayó Lozano, por Excelsior, Rodolfo Guerrero, por la prensa y Teodoro Arriaga, jefe de información de Cine Mundial. Por el mismo medio se registró la llegada del señor Ángel Infante hermano del artista. Se presentó en el acto la señora Irma Aguirre Dorantes, natural de la Ciudad de México, de 23 años de edad. Manifestó que los citados espojos mortales, al tenerlo a la vista e identificarlos, corresponden al de su esposo, que en vida se llamó Pedro Infante Cruz, natural de Mazatlán, Sinaloa, de 39 años de edad, capitán Aviede y actor de cine, hijo de Delfín Infante, finado, y de Refugio Cruz. Agregó que procreó una hija con él, de nombre Irma Infante de dos años de edad, que sus primeras nupcias con María Luisa León. Tiene una hijita adoptiva llamada Dora Luisa Infante, y que tienen conocimiento de que el hoyo exiso, deja además dos hijos fuera de matrimonio, llamados Pedro y Lupe, habidos con Guadalupe Torrentera. El viaje ha terminado con sus charcuterías. Te esperamos para el próximo viaje con el ídolo inmortal.